Buen chaval, creo que os habéis pasado con la altura No tiras a rajar ahora, ¿no? ¿Pero qué ladras, pavo? Si no se me baraca desde aquí ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevos? Venga, Chari, tírate ya Buen chaval Joder, como mola que no ¡Él es el puto amo! ¡Vamooos! ¡Vamooos!